El tiempo y la razón son los mejores aliados de todos aquellos dichos que ponen a las personas en su lugar. Para frasearlo de otra manera, podemos decir que el tiempo y los hechos ponen en la basura a un farsante como Álvaro Delgado. Muchos de ustedes conocen este libro. En donde pormenorizamos y somos profusos en ejemplos que demuestran que detrás de la máscara de periodistas u opinadores hay muchos farsantes de la 4T que forman parte del tinglado de propaganda oficial y que tienen distintas funciones. Ustedes las conocen. Insultar, amedrentar, distorsionar la información, inhibir el debate enterado y desde luego siempre potenciar las palabras y la agenda que el presidente de la república les dicte. Sin embargo, el portal y Álvaro Delgado son de los ejemplos más connotados del ataque artero, del ataque en vez del periodismo. Como hemos visto que han hecho con distintos actores políticos, incluidos militantes de Morena, pero que en general obedecen al patrón y la bendición del presidente López Obrador. Y el respaldo, claro está, porque así se explica los ataques también a los militantes de Morena, el respaldo digo a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el día de hoy iba a decir un error monumental, no, una expresión de la miseria humana más destacada de la que nosotros tengamos memoria en los últimos tiempos se manifiesta precisamente con el portal Sin Embargo y con este saltimbanqui que es Álvaro Delgado. Todos ustedes conocen el fallecimiento de cuatro estadounidenses, uno herido y otro ileso, que arrojó como saldo un acto reprobable, porque estos ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados. El portal, sin embargo, acudiendo a un cable de AP, señala que es culpa de quienes fueron muertos en Matamoros, Tamaulipas, porque sabían los riesgos que corrían de asistir a ese lugar y los corrieron. Y por eso de ahí los resultados. Es la misma línea miserable de decir que los padres de los niños con cáncer son golpistas o la misma línea victimizadora y miserable para señalar que usted o yo somos responsables de que nos hayan robado por ir al mercado, sabiendo los riesgos que tenemos por ir al mercado y con eso justificar una fechoría, algo inadmisible como es el que hayan resultado víctimas fatales del acontecimiento que todos conocemos y que en breve en estos momentos he narrado. No contentos con esta expresión de la miseria humana, cuando hubo, porque los hay todavía en estos momentos, usuarios en las redes sociales, en particular en Twitter, que señalaron esta sevicia de parte de El portal, sin embargo, y Álvaro Delgado, Álvaro Delgado los insultó. Lo hizo con el presidente de la etapa de 2006 a 2012, Felipe Calderón, y lo insultó. Lo mismo hizo con Joaquín López Dóriga y lo insultó. No soy profuso en la descripción de estos adjetivos porque es justamente lo que buscan los farsantes de la 4T, que es hacer predominar el adjetivo, la leperada, la grosería, la descalificación a la razón. Y aquí lo que tenemos que hacer es justamente subrayar este desplante que los exhibe completos en toda su miseria, a Álvaro Delgado, a El portal, sin embargo, en donde sin ningún respeto por la vida, por la vida humana, se manifiestan en favor de culpabilizar a la víctima en vez de, y este es el tercer elemento también muy importante, en vez de demandar del gobierno federal justicia pronta. A esos ciudadanos, desde luego, y a todos aquellos ciudadanos que vivimos un día sí y otro también la violencia incontrolable de en este país y que el presidente de la república no ha sabido, no ha podido, no ha entendido cómo poderla detener. Ninguna exigencia Andrés Manuel López Obrador, ninguna responsabilidad le fincan ni, sin embargo, ni a Álvaro Delgado. Lo que hacen eso sí es victimizar, revictimizar a las víctimas, insultar a quienes han incurrido en señalarles esa equivocación y todavía no contento este pedazo de mierda, lo que hace es omitir cualquier reclamo al gobierno federal. Eso no es periodismo, eso es un desprecio por la vida, por el otro. Eso significa ser capaz de cualquier cosa con tal de defender y escudarse y vivir del poder. Eso es, sin embargo, eso es Álvaro Delgado.